Ocho nuevos ejemplares de la Focha Moruna ya residen en el Clot de Galvani, gracias a la suelta de la mano de la Edil de Medio Ambiente Esther Díez y al director conservador del Parque Natural Municipal, Juan Carlos Aranda. Con estas nuevas incorporaciones se consolida así la estrategia para reforzar la población de esta especie en el Clot Galvani, como ya se ha hecho en otras ocasiones, con la cerceta pardilla o la malvasía, ambas en peligro de extinción. Esta colaboración entre el Ayuntamiento de Elche y la Consellería de Transición Ecológica pretende proteger a esta avea nátida en peligro de extinción, consiguiendo así asegurar la diversidad de especies del paraje. El Clot de Galvani se ha convertido en un lugar único no solo en la provincia, sino también en todo el sur del continente.